Música Antofagastino Música Antofagastino que ya suma más de 250.000 reproducciones En esta generación dorada del fútbol chileno Que está dedicado el último homenaje realizado por Bill Wald La ceremonia de premiación del torneo en la que el artista local Bill Wald Estrenó un tema musical dedicado a la figura de Sergio Marchand Generación Dorada ¿Te gusta? Es vos querido A mí me encanta, a ver si es que me encanta este temita Hay que decirlo Que está pasando en la generación dorada Haciendo temas hoy de la selección por supuesto En Canal 95 De generación dorada Tremendos imágenes nos estamos sacando esta tarde Tremendos artistas son De generación dorada Ya me la sé, ya Esta canción ya me la sé, ya Ya me la sé No necesito karaoke, no necesito nada Oye, estamos aquí con la Jenny Mi Jenny saltará el tablón Saltará el tablón Oye, dedicado para todos los y las futboleras de Chile y nuestro país La generación dorada dedicada a ir para los guerreros de la roja linda y querida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!